Cuando quieres un perico ¿No quieres perico? Cuando vas al cine con tu ruca Mira amor, ya llegó gente Y no te apuraste y ahora no podemos hacer nada Concha, tío, te van a escuchar Déjame sacar mi mano Cuando rompes El cheque No, mami Aguanta, ya tienes diciendo El Fortnite en mi país Bajaron a uno ahí Pero no hay pedra Acá lo reinicio Cuando te desconectas Agua en mi mente Cuando cierras el portón La mandíbula del El portón de la Las escuelas en mi país Tu compa, el poeta La única chiquita que se sube a mi moto Es mi b**** Cuando ya pasaste la materia P.O.V., ya tienes pasada química Cuando no sale como esperabas Oye, compadre Lo doy 10 pesos O lo duplico y se lo da otra persona Lo duplícalo Doy 20 pesos O lo duplico y se lo da otra persona Me la chingo ¿Ya? Mira que olvide Tu compa, el mago Cuando está lloviendo En mi colonia Santa Claus En mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando te traen Un cubetazo Estadualipe acepta Un cubetazo de tecatonas Y tu mugrosa Pidiendo puro móvil Soldados caídos El chico patrulla Cuando te quedas con tu compa Oye, güey ¿Qué güey? Este, este, este ¿Este chaquetiendo? Sí, güey ¿Por qué? Es que Es mi mano Cuando eres foráneo ¡Es mi despensa! ¡Otra vez! Cuando le amaneces con tus compas ¡Tómale, Juan! ¡Tómale, Juan! ¡Vete a la... ¡Vete a la... ¡Vete a la... ¡Vete a la... Cuando tienes voz de chuponcito! Me acabo de dar cuenta Que me sale la voz de chuponcito Miren ¡Se te quiere! ¡Se te quiere! ¡Pero ya juega! Mexicanos en otros países Cuando pides unos chilaquiles Cuando te hacen la fumiseñal Cuando estás en la comida familiar Y tu primo te hace la fumiseñal Tu amiga La Dua Lipa Hay demasiados comentarios Que me dicen Que me parezco Dua Lipa Y lo que no saben tan bien Es que sé cantar como ella Miren, él es va One kiss is all it takes Falling in love with me Cuando no ponen rock Me largo de esta feda, güey No, pusieron inspector ¡Pagan inspector! Cuando te echas un baile Cuatro con el Un, dos, tres Y Un, dos, tres El Luis R de mi colonia En vivo con Luis R con Reines ¡Cálmese de pa! ¡Cálmese de pa! ¡Cálmese de pa! ¡Cálmese! ¡Votá! ¡Gele! Cuando te graban con tu compa Quisiera Desearía tanto Andar como esos compas Tu compa El guitarrín ¿Qué pasó? A ver ¿Qué me aconsejas? Es que nomás se va a ir a buscar esto Pero hubo una guitarra que me gustó y me la quiero comprar ¡Otra vez! Tienes ahí cinco Me la compro Y me estoy... Cuando te enseñan inglés Chuck Chuck Y Y Chucky Chucky Cuando vas al súper Ya está, vámonos ¿No lo vamos a comprar? No, mañana regresamos a echarte ¿Los puedo ayudar en algo? ¡Uy! Tu amiga La poeta Oye ¿Qué pasó? Si fueras un pedo Apretaría el p*** para no soltarte Papacita Ok Publicidad En mi país Tu compa Rapeando Nadie Yo rapeando Ay, me encanta la p*** ¿Cuándo vas a ver a Dua Lipa? Mi novio en Dua Lipa Cuando te retan A bailar Los marca No registrada Me rodeó la policía Mi compa Que venimos llegando Venimos a los A rescatarlo No más curioso Los chingazos En dos minutos Llegamos Pero no me sé Racita Hemos llegado al final De este video El Seba le atropelló Un carro hace rato Entonces no pudo venir Nada más se crea Racita Raza Esperemos les haya gustado Mucho el videazo Así es No olviden Seguirnos en nuestro Instagram Vayan a seguirnos ahí Le estamos contestando A todos Mándenos mensajito Saludos De donde nos están viendo Desde Nueva York Pídanos Las Maldivas Desde Europa Desde Asia Desde donde sea Raza Mándenos sus videos Porque todos Si los subimos Raza Mándenos Hemos estado escogiendo Esta semana Muchos videos De los que ustedes nos mandan Así que Mándelos ahí al Insta O a donde caiga En nuestras redes sociales Y como ya saben Razona Pórtense bien Y pa Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN